Hola tengo el baño re sucio no nos ahoguemos en un vaso de agua chicos puedo cantar el día que me quieras puedo hacer sonidos de trompeta con la boca no, no puedo chocolate está todo bien cucharita es la amiga de mi prima que no se que onda está todo raro pero no importa mirá lo que hice con mi pelo mirá puedo inventar un color rubileta tengo frío nunca supe hacer un chiste de pedos frío 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 frío